¿Qué onda amigos? ¿Cómo andamos? Aquí de nuevo su amigo el maestro del hidrogel, el MH, el super poderoso Pues trayéndoles videos de nuevas réplicas, habíamos prometido que acabaríamos el día 24 de diciembre Pero pues como llegaron réplicas nuevas nos vamos a extender un poco Entonces eso también les da oportunidad de seguir participando en la rifa de voltaje sexual del canal de mi amiga Fernanda Ya saben los tres requisitos son super sencillos, es estar suscrito en el canal de voltaje sexual Es en el audio donde se menciona la rifa con el maestro del hidrogel Tienen que darle me gusta y en cualquier otro video dejar un comentario del canal de voltaje sexual Y en automático ya están participando por la rifa de ese chaleco Entonces vamos a tener nueva fecha, aún no ha estado definido por cuestión de videos Pero estamos checándolo ¿no? Y ahora sí, vámonos de lleno con la réplica Pues como ya la vieron ha sido una de las grandes réplicas pedidas La M249 Vamos a checarla, está muy padre, vamos a darle Pero antes de esto les comento, vamos a agregar una nueva sección en el video Sí, lo sé, más secciones, pero bueno Ha sido muy pedida, le llamo datos técnicos En esta sección con metro en mano y con una báscula digamos Voy a checar tanto peso como largo Porque es lo que siempre me preguntan ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? Estos detallitos Entonces va a haber una parte en la que lo mencionaremos Junto con el hidrogel que utiliza ¿Vale? Entonces ahora sí, vamos a darle a las tomas épicas Y es tu turno Headshot ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues ya la vieron en las tomas épicas Es esta nuestra poderosa 249 Entonces vamos a checarla Amigos, si es otro modelo, si es No es cosa mía Aquí lo dice la caja, ¿vale? ¿Dónde lo dice? Aquí está Aquí lo dice la cajita Es M249 Si yo me equivoco, si algo más Es que el fabricante chino decidió ponerle este nombre Aunque sea otro, no es cosa mía, ¿vale? No me digan No, bro, es la 249X-62 62, año 1000 Aquí dice 249 Y así la dejamos ¿Vale? Yo sé que hay muchos que son expertos Que fueron militares Que fueron, este Fuerzas especiales Y fueron la maravilla andando No, no ¿Vale? Entonces si aquí dice 249 Se queda como M249 ¿Sale? ¿Estamos? ¿Vale? Para que no haya ahí tema De que todos saben mucho de armas Ah, porque ya como hay conocedores de armas en este mundo, ¿eh? Pero bueno Saliéndonos de eso Ahora sí Nuestra réplica Ya la checamos Esta viene completamente armada Entonces vamos de lleno primero con los accesorios Obviamente no nos pueden faltar los lentes de seguridad Ya lo saben amigos Si van a jugar con réplicas de hidrogel No importa la potencia No importa el tipo de réplica Siempre utilicen lentes de seguridad Para que el juego sea realmente divertido Y seguro ¿Vale? ¿Qué más nos incluye? Trae nuestro depósito para armar hidrogel Que ya saben que estos rojos Yo los conozco como depósitos para huachicolear Trae dos bolsitas de municiones de 500 O sea que solo trae mil municiones También nos incluye una muy pequeña correa Realmente esta sí está muy muy sencilla Pero bueno Es un detalle Trae una mira Que no... Bueno, agradezco el detalle Pero sé que la M249 No es así como que el rifle más preciso que podamos tener Pero pues está muy padre Ahora sí vamos a dejarlo aquí Y nos incluye nuestra batería Que he de decirlo Es un poco grande La verdad sí está grande Vamos a ver qué tal está Y nuestro cargador universal Ese sí ya lo conocemos Ese no hay mucho tema ¿No? Ahora sí Vámonos con la réplica Como ya la habíamos checado En los videos De las tomas épicas con Headshot Y así tal cual Es como viene nuestra M249 Este es su depósito Que a simple vista es muy grande Pero ojo No se dejen engañar No es tan grande Ya lo vi por dentro Realmente esto de aquí No, no Luego, luego es hueco O sea tiene bajadita Y no es tan grande Porque sí Cuando lo vi dije Wow Si es todo El espacio es gigantesco Se iría ahí con el Huevo de toro de la golea Pero no No es tan grande Entonces es así Colocarlo en la forma La cosa más sencilla del mundo Así Nada más hacia arriba Y listo Ya está colocado Otro accesorio que trae Es su bipode El cual va así Y el cual se puede Digamos ocultar O colocar la parte de aquí Para que puedas jugarlo Sin ningún problema Trae esta palanquita Que según tengo entendido Es para poder sujetarla No lo recomiendo tanto Porque sí es de plástico No viene en metal Sí se siente un poco sensible Pero se puede acomodar A cualquier lado Entonces Eso está muy padre También trae una mirita aquí Que se puede abatir Aquí está Aquí ya no está Y bueno La batería de esta Va en la parte de aquí atrás Esto ya lo habíamos checado Muchas réplicas O la gran mayoría Lo llevan en la parte de atrás O en la empuñadura Casi el 100% De nuestras réplicas Son así Salvo contadas Este Excepciones Que luego se alocan Y dicen Ay vamos a ponerlo en otro lado Pues nos complica la vida ¿No? Y ahí ya está Ahora sí vamos a Antes de escuchar Cómo dispara Vamos a ponerle la mira Aquí ya saben Que es de estas De tornillitos Que no necesitas Mucho apoyo Para ponerlas Pero para no hacerlo Muy largo Un corte de edición Rápido Listo Y gracias a la edición Ya está lista Nuestra mira Yo la verdad Yo la verdad La puse Hasta la parte de atrás Hasta donde topó Puedes ponerla A lo largo De todo el riel Esa es decisión De cada quien Y obviamente Si le pones la mira Te estorba La mira Para poder mover Este Entonces Ese es un detalle Ahora sí vamos a ver Qué tal Se escucha De ahí debe de estar Ya Está apagada Ah no Aquí está prendida Ahora sí vamos a ver Se escucha bien Es un cargador mecánico Ya habíamos checado Estos en la UAG En la que yo le puse Grosa Que sé que no es grosa En todas estas Que utilizan cargadores 100% mecánicos Son la misma marca En la M416 Con lanzagranadas Todas ellas Y son buenas Son de confianza No son réplicas premium Pero están bastante bien Y sobre todo Si lo quieres Como para Para que se vea Estética Está Está de 10 Aunque no es réplica Uno a uno Lo aclaro Desde ahorita Se ve Se ve bastante bien Pero bueno Ahora sí vamos a darle A su prueba de tiro Vamos a ver Qué tal trabaja Cómo dispara Y regresamos junto Con los datos técnicos Y un poco del precio Vamos a darle ¿Qué hay amigos? Vamos a checar Esta poderosa M249 Vamos a ver Qué tal jala Esta vez volvimos A la locación usual Ya lo saben Y al fondo Están nuestros objetivos Siguen siendo 18 metros Esta vez son 3 envases De refresco Ya todos conocemos Las marcas Entonces vamos a darle Vamos a probarla Y pues nada más Ah bueno Les pido una disculpa En los 3 En los siguientes videos Va a ser la misma ropa Porque ahorita tengo tiempo Y una disculpa Por la voz Sigo estando medio enfermón Pero ya saben Dándole con todo por ustedes Vamos a checarla amigos Listo amigos Como pudieron checarla Trae bastante fuerza Se siente muy bien No es una réplica De las premium De las que tienen Una fuerza bestia Pero está muy padre El diseño está muy bien Me gustó mucho Se siente muy sólida No da disparos vacíos Eso es bien importante Porque es un cargador mecánico Entonces siempre Siempre dispara Una bolita de hidrogel Está muy bien Está muy bien Es la misma potencia Que la UAG Ya la habíamos checado Y pues ahora sí Vámonos con los datos técnicos Y un poco con el precio Acompáñenme Listo amigos Pues ya pudieron checar Cómo dispara Esta poderosísima réplica Está muy padre Y ahora sí Vámonos de lleno Con los datos técnicos Hoy tengo aquí la ayuda De esta pequeña Masculita Balanza Como le quieran llamar No sé cómo la conozcan En sus países Pueblos Municipios Y vamos a checarlo Con Peso en mano Ah es muy ligera Realmente llega Al Un kilo Cien gramos Ahí está A ver a ver Ahí está Un kilo cien gramos Sin hidrogel Pero sí con batería Descargada Un kilo cien gramos Entonces es una réplica Muy muy ligera Y vamos a ver cuánto Y ahora sí Vamos a checar El largo de la réplica Y esto lo vamos a hacer Con este pequeño juguetito Que compré Más que nada Es un llavero Que mide Jajaja Listo Tal cual Así Lo dice La réplica Lo dice Este pequeño metro Tiene Su parte más larga 75 centímetros Nada más No está tan pequeña Obviamente Para hacer una M249 Una ametralladora ligera Pues es Es diminuta Realmente es mucho más larga La realista Digamos la escala 1 a 1 Pero Se ve bastante bien Se siente bastante bien Y pues Para un niño Hasta 12 años Yo la pondría Así Ful Increíble Hasta los 15 Todavía dice Muy buena réplica Es buena para tiradas Me gusta el depósito Se siente bien La verdad Te ves apantallador A pesar de que no es tamaño 1 a 1 Entonces está muy padre Y ahora sí Vámonos de lleno con el precio Gracias edición Esta réplica ¿Cuánto cuesta Si tú me contactas en persona Esta réplica Al día de hoy? Es un poco elevado El precio Realmente Es más cara Es más cara que la UAG Pero bueno La cuestión es esa Yo no pongo los precios Ya saben que es cuestión De demanda Y como ahorita Perdonen ese gallazo Y perdonen un poco la voz Estoy muy enfermo Pero aquí cumpliendo Ahora sí Esta Les decía Yo no controlo los precios Es de acuerdo a la demanda Y ahorita estamos En la temporada De mayor demanda Esta réplica Tiene un costo En la Ciudad de México De 1.200 pesos ¿Vale? Entonces Si me contactas en persona Y métodos de contacto Ya lo sabemos En la parte de abajo De la descripción del video Está mi Whatsapp Está mi canal de Facebook Para que ahí me puedas Contactar en persona Aquí en la Ciudad de México Y ese es su precio 1.200 pesos ¿Vale? Pesos mexicanos Aclaro De este lado Está la comparación En precios mexicanos Y de este lado Está la comparación En dólar americano Para que en otros países Sepan más o menos Cuánto cuesta Aquí en México Ahora que Si nos vamos a Mercado Libre Ya saben Las tres ventajas De Mercado Libre Que es envío garantizado Que es este Meses sin intereses Y envío gratis A todo el país Tiene esas tres ventajas Nos sube un poco el precio Esta réplica Se nos va A los 1.600 pesos Con Mercado Libre Pesos mexicanos Aclaro de nuevo ¿Vale? Esa es la cuestión Ya saben que sube Por la comisión Del envío Y la comisión De venta Que se lleva Mercado Libre Entonces es lo que sube Pero tienes la certeza De que tiene que llegar Lo que pediste Y tiene que llegar En tiempo y forma Entonces son las ventajas Y garantías Que te da Mercado Libre Amigo Ya lo sabes Y pues ¿Qué más? Creo que con esta réplica Hemos acabado Por el día de hoy Vamos a checar Unas réplicas nuevas Una M4 Que no habíamos podido checar Y no recuerdo Cuál es la otra réplica Ahorita La verdad Me falla la memoria Pero son dos réplicas más Antes de irnos al video De la comparación De las SCAR Y ahí sí Ya meternos de lleno Con la rifa de voltaje sexual Así que recuerden Que aún pueden participar Y nos estamos viendo En un próximo video Con una nueva réplica Gracias